La ley establece un mandato por cuatro años desacoplado del presidente justamente para que haya convivencia democrática, para que haya diálogo entre sectores que pensamos distinto. Esto es un abayazamiento brutal, es un atropello brutal. Por lo tanto, digo, vamos a pedirle al Poder Judicial que ordene, porque la verdad es que lo digo con sinceridad, lo digo con sinceridad. No, es raro. Bueno, yo voy a estar en mi oficina esperando que el Poder Judicial me diga qué hacer, porque... A ver, hay un señor que se pone en una conferencia de prensa y dice que va a violar la ley, y dice que va a intervenir un organismo que es descentralizado, autárquico. Dice que estoy en rebeldía porque no recibo las instrucciones del Ministerio de Comunicación. Nunca hablé con Aguad, me llamó hoy por primera vez cuando yo estaba saliendo en radio con Víctor Hugo. Nunca hablé con Aguad, pero además tiene una confusión. Esto es un ente autárquico, descentralizado, que yo tengo que, digamos, acatar la ley, tengo que regirme por lo que dice la ley. Y como ente autárquico descentralizado, lo que digo es, él, entonces, como yo creo que tiene una gran confusión fruto de su espíritu autoritario, y además le gusta intervenir a Aguad. Y aparte, cuando uno habla, une Aguad, y une Aguad con intervención, no trae buenos recuerdos. Unir la palabra Aguad con intervención no trae buenos recuerdos porque uno lo lleva enseguida a la intervención en corriente que ustedes saben cómo terminó. Pero digo, más allá de este paréntesis, más allá de este paréntesis, lo que quiero decir, lo que quiero decir es que este señor cree que puede avanzar sobre la ley. Bueno, a nosotros nos parece un abayazamiento, nos parece un atropello, que les pedimos que el Poder Judicial rápidamente ordene esto. Yo voy a estar aquí esperando que el Poder Judicial diga qué es lo que hay que hacer. Ahora, 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 le vamos a explicar al interventor que nosotros entendemos que es un acto ilegal de brutal atropello y que nos estamos presentando en el Poder Judicial para que el Poder Judicial rápidamente ordene esto. Alguien tiene que ordenar este descalabro. Aguad me calificó como un militante político. No, bueno, a ver, Aguad me calificó como un militante político. Esperá, esperá, espere, pare, pare. A ver, Aguad me calificó como un militante político. Yo soy militante político. Soy orgullosamente un militante político. Pertenezco a un proyecto político. No hay ninguna duda de eso. No está descubriendo nada. ¿Tuvo contacto con Agustín Aguad? No, no está descubriendo nada. Ahora, ahora, no. No, no, tampoco tuve contacto. Pero lo que quiero decir es, la ley no plantea ningún tipo de incompatibilidad con la militancia política. No está previsto nada de eso. Es un disparate. De hecho, uno de los directores fue, como yo fui candidato, un director por otra fuerza política fue candidato a intendente en Avellaneda, como es Gerardo Milman. Lo de la militancia política tiene cero incompatibilidad para esta función. Por eso, si el presidente Macri quiere poner un representante acá y quiere poner un militante político del PRO, están todas las facultades para hacerlo, pero lo tiene que hacer el 10 de diciembre del 2017, que es cuando la ley se lo permite. No antes. Por eso digo, ahora hay que calmarse, hay que tranquilizarse. Las instituciones tienen que ser las que ordenen esto. La división de poderes. Hay que actuar con responsabilidad, con seriedad. Por lo tanto, digo, hay una actitud patoteril, de atropello, de avasallamiento por parte del gobierno. Han vallado las esquinas de este organismo. Un disparate. Pero hay que estar con calma. Hay que estar con calma. Lo que yo pido es que todos estemos calmados. Nosotros vamos a presentarnos ante el Poder Judicial y esperamos que el Poder Judicial rápidamente tome una medida y ponga orden en este descalabro. Pero va a seguir acá porque le preguntaron si se atrencheraba y él dijo que iba a violentar la ley. No, no se trata de atrencherarse ni se trata de resistir en nada. Se trata de que hay un Poder Ejecutivo que evidentemente está avanzando sobre facultades que no tiene y un organismo autárquico descentralizado que tiene que cumplir la ley. ¿Qué mensaje dio Carlos Tomaga? Entonces que lo resuelva el Poder Judicial. Ahora bien, Aguá dice, por ejemplo, que yo seguí funcionando después de la creación del Ministerio. Pero obvio, ¿cómo no vamos a seguir funcionando después de la creación del Ministerio? Si la creación del Ministerio no significa que este ente autárquico descentralizado no tenga más sus funciones, sus competencias, sus facultades. Pero vean la contradicción. Aguá dice que yo seguí trabajando y al mismo tiempo dice que nunca se modificó la ley ni que va a modificar la ley. Si no se modificó la ley, evidentemente no se modificaron las atribuciones ni las competencias que yo tengo. Y si no se modificó ni las atribuciones ni las competencias, obvio tengo que seguir trabajando.